Hola amigos del canal GoToViajes, para los que recién se conectan mi nombre es Ricardo y tengo 20 años de experiencia trabajando aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita el día de hoy les voy a dar algunos consejitos de cómo chequear sus maletas el día de su viaje pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal aquí abajito en color rojito dice suscribirse por favor hagan clic ahí y luego en la campanita de notificaciones para que automáticamente les llegue el otro vídeo así que sin más tiempo que perder comencemos bueno el día de hoy les voy a dar algunas recomendaciones cómo deben de chequear sus maletas el día de su viaje para que no tengan o minimicen algunos problemas que siempre se suceden cuando uno viaja especialmente con conexiones lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a chequear al counter sus maletas es fijarse bien en el peso normalmente las maletas son hasta 23 kilos algunas aerolíneas aceptan dos maletas de 23 y otras solamente una maleta si ustedes antes de venir al aeropuerto tienen que revisar bien cuáles son las regulaciones de esa aerolínea así que ya saben de lo contrario si tu maleta tiene más peso les van a pedir o que paguen un exceso o de lo contrario que saquen la cantidad de peso que tienen hasta llegar a eso que requieren que ese 23 kilos esa es la primera la segunda es que cuando ustedes chequen sus maletas dense el tiempo de ver que su nombre esté escrito en el recibo de maletas que a ustedes le dan algunas veces las chicas o los chicos que trabajan en el counter se equivocan y las maletas se las ponen a otro nombre que tienen el mismo apellido así que eso es lo que ustedes tienen que revisar los números y los nombres de las maletas que ustedes llevaron concuerden con su nombre para que después no tengan ningún tipo de problema hay algunas veces que algunos pasajeros por cualquier razón razón médica o cualquier tipo de problemas que tengan dentro del avión o antes de abordar el avión no lo no les permiten viajar o algunas personas que por problemas personales deciden no viajar si esto pasa las maletas automáticamente las van a bajar bueno entonces ya saben tienen que tomarse el tiempo de mirar si las maletas de los recibos están a su nombre eso es muy importante para ustedes ok ya les dije que algunas veces los muchachos y las muchachas se pueden equivocar hay muchos pasajeros que tienen el mismo apellido y ahí se pueden equivocar hay que chequear mucho eso tercer punto siempre en sus maletas pónganle algo que lo identifique pónganle un stick de colores en su nombre escriban o de lo contrario pónganle un pañuelo de un color que ustedes puedan diferenciar tengan en cuenta que un avión lleva como 200 pasajeros y dentro de eso muchas maletas son muy iguales o iguales a las que ustedes tienen y a la hora de recoger las maletas por el apuro a veces la gente no se da cuenta y se lleva una maleta que no es la de ella entonces pónganle una cinta amárrenle un pañuelo un sticker que los diferencie para que ustedes sepan cuál es su maleta que la puedan ver de lejos y digan hoy es mi maleta si alguien se la está llevando ustedes pueden ir decir si no tiene ninguno ninguna de estas cosas va a ser muy difícil en algunos casos no la van a poder reconocer así que tenga bastante cuidado otro punto es muy importante cuando ustedes viajen hasta sudamérica de japón y vayan a hacer escala en algún país a veces sucede de que por poco tiempo o por error humano la maleta las embarcan en otro avión y no va a llegar el mismo día que usted llegó al aeropuerto así que les recomiendo que no pongan nada de valor en la maleta ya sea dinero sortijas de oro cadenas cosas que cuesten muy caro o que tengan mucho valor no las pongan en su maleta si ustedes son de las personas que necesitan tomar su medicina dentro del avión en pocas horas tampoco las pongan ahí porque si pasa a demorar entre tres o cuatro días para que llegue hasta la encuentren y la devuelvan y la manden al destino donde usted ha ido así que ese es otro punto que tienen que tener muy 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 en cuenta tengan en cuenta que son miles de maletas y más si ustedes van a hacer conexiones en un aeropuerto internacional grandísimo algunas personas van a nueva york miami dalas son aeropuertos que son muy muy grandes y tienen muchísimos vuelos internacionales y esto hace que la maleta por error humano sea enviada a otro destino a otro aeropuerto cuando ustedes lleguen no la van a encontrar que no pongan nada de valor dentro de su maleta y han habido casos de personas que llegaron a japón y la maleta se extravió y dentro de ellas venían medicinas que la persona tenía que tomar dentro de las primeras horas hubo que comprar o comprar algunas medicinas parecidas para este tipo de personas otras personas que a veces dejan dentro de la maleta dinero o documentos importantes también no pongan documentos importantes dentro de sus maletas así que esto tienen que tenerlo muy muy en claro después hay otro punto que a veces las personas también cometen este error antes de llegar al counter van a estos lugares donde le ponen plástico las forran con plástico y luego de ahí van hacia el counter a chequear su maleta cuando llegan al counter y les preguntan si dentro de la maleta traen baterías laptops ipad o algún tipo de parte electrónica les van a pedir que lo saquen y esto va a hacer que ustedes tengan que cortar el plástico que ya le pusieron a su maleta porque van a tener que sacar esas cosas que no se pueden llevar en la maleta de equipaje y luego van a volver otra vez a ponerle plástico que éste le va le va a dar un costo doble van a tener que pagar dos veces así lo que yo les recomiendo es que primero vayan al counter hay otro punto muy importante que normalmente no sucede pero yo se los voy a comentar porque yo lo he visto que ha sucedido aquí en el aeropuerto hay veces que viajas con una sola maleta y la aerolínea te permite llevar dos y hay otro pasajero que lleva tres y para no pagar exceso y te pregunta porque te ve en el counter te pregunta si le puedes hacer el favor de llevarle esa maleta total tú no vas a pagar nada el problema viene cuando a esta persona o por a o por b no viaja tú te llevas la maleta de esa persona porque está tu nombre y cuando llegues a tu destino tienes que sacar esa maleta porque sigue a tu nombre así tú expliques de que le hiciste el favor a una persona que porque era de tu misma nacionalidad o porque eres buena gente ellos no te van a aceptar esa razón y tú vas a tener que cargar con la responsabilidad de esa maleta así que yo se los comento esto porque yo he visto esto que ha sucedido aquí en el aeropuerto muchas personas de buena gente lo han hecho pero por a o por b o por cualquier motivo esta persona no viajó ok así que quede bien este mundo bueno con relación a esto de las maletas también han habido casos de personas que han pedido por favor que tú le lleves la maleta porque no quieren pagar exceso bueno por algún tipo de razón yo les recomendaría de que en cualquiera de los casos no aceptar este tipo de favores o hacer este tipo de favores una porque si la maleta va tu nombre tú eres el responsable de esa maleta si en cualquiera de los casos a la hora de hacer tránsito por los eeuu o por europa detectan que hay algo ilícito dentro de esa maleta tú vas a ser el responsable de eso como expliquen antes así usted digan de que le están haciendo el favor a una persona ellos no le van a creer y esto le va a causar a ustedes un problema grave esto ha pasado muchas veces y otra cosa que tienen que tener muy bien mucho en cuenta cuando vayan a algún aeropuerto internacional en cualquier lugar en cualquier parte del mundo no descuiden sus maletas tienen que tener siempre a su lado sus maletas no la dejen ha habido muchos casos que han dejado su maleta se las han cambiado se las han llevado y en ese momento ustedes para recuperar su maleta va a ser muy difícil así que siempre 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 tener muy en cuenta que su maleta esté con usted para que no tenga ningún tipo de percance ya sea cuando esté haciendo tránsito o vaya a salir de algún aeropuerto así que son esas son las recomendaciones que yo le daría bueno amigos entonces ya saben todo lo que es de valor documentos importantes medicinas dinero todo eso en su maleta de mano ok no lo pongan en la maleta que va al equipaje porque esto después para recuperar la maleta es un poco difícil así que ya saben tengan en cuenta todos estos tips que les acabo de dar y ojalá que les ayude bastante cuando viajen ustedes así que nuevamente los invito a que se suscriban a este canal de youtube viajes y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y y y